Al candidato quien es Barack Obama Este corrido le canto con el alma Humilde fue nacido también sin pretensión Empezó por las calles de Chicago Trabajando pa' lograr una visión Pa' proteger a la gente trabajadora Y traernos todos juntos en esta gran nación ¡Viva Obama! ¡Viva! ¡Viva Obama! ¡Viva! ¡Familias unidas, seguras Y este con plan de salud! ¡Viva Obama! ¡Viva! ¡Viva Obama! ¡Viva! ¡Viva! Un candidato luchando por nuestra nación Nada importa si eres de San Antonio Nada importa si eres de Corpus Christi De Dallas o del Valle De Houston o del Paso Lo que importa es que votemos por Obama Porque su lucha también es nuestra lucha Y hoy que tenemos la urgencia para un cambio Vamos todos unidos con nuestro gran amigo ¡Viva Obama! ¡Viva! 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 Un candidato luchando por nuestra nación ¡Viva! 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 ¡Viva!